El aguilón se sostiene mediante un cable de malacate que tiene un esfuerzo normal permisible de 24 KSI. Si se requiere que éste sea capaz de levantar lentamente 5.000 libras desde teta igual a 20 grados hasta teta igual a 50 grados, determine el diámetro mínimo del cable con una precisión de un dieciséisavo de pulgada. El aguilón AB tiene una longitud de 20 pies. No tome en cuenta el tamaño del malacate. Considera que la distancia D minúscula es igual a 12 pies. Entonces nos están pidiendo que se determine el diámetro mínimo del cable con una precisión de un dieciséisavo de pulgada. Entonces el cable donde está, éste lo voy a poner en verde para que lo vean. Éste se carga que está en verde. Ese es el cable, dice que está en verde. Lo primero que les recomiendo que hagan es... hay un diagramita de cuerpo libre. ¿No? Más que nada que vamos a estar utilizando cuando estén variando los ángulos. Ahorita, cuando teta es igual a 20 grados, cuando teta es igual a 20 grados, tenemos nosotros, fíjense, este diagrama de este diagrama. Sí, éste. Esto es cuando son 20 grados, ¿no? Cuando teta es igual a 20 grados. Ok. Quiero que vean que aquí tenemos 20 grados. Aquí tenemos 20 grados. Aquí tenemos un ángulo que no se conoce, pero ahorita van a ver que tenemos que obtenerlo. Y aquí tenemos un ángulo que le voy a denominar como alfa. Este que va a estar acá. Este va a ser alfa. Este va a ser alfa. ¿Sí? Sabemos que aquí son 12 pies. Y sabemos que aquí el águilón a B, este es el lado, son este... son 20 pies. ¿Sí? Entonces, tenemos que obtener ahí alfa. ¿Cómo lo hago para obtener alfa? Lo van a tener que hacer con la ley de senos. Ley del seno. Se sabe, ojo, que el seno de 20 grados... Seno de 20 grados... Entre 20... Entre 20... Entre 20 pies... Entre 20 pies... Esto es igual... Al seno de alfa. Entre 20 pies... Entre 12 pies... Que es el lado opuesto alfa. ¿Sí? Ahí lo que tienen que hacer es, pues, despejar alfa. Hay que despejar alfa, ¿no? Ok. ¿Cómo obtenemos alfa? Alfa se obtiene de la siguiente manera. Este es alfa. Se da igual. Ahora va a ser el seno inverso. Seno a la menos uno. Esta división es... Ojo. Va a ser... Eh... Un poquito más larga esta. Seno de 20. Lo multiplicamos a pies. Todo eso se divide... Entre 20 pies. Entonces hacen la operación. Seno inverso. Seno... Multiplica... A... Seno de 20... Por... 12... Entre 20. Entre 20. Seno inverso. De seno de 20... 20 grados. Por 12. Entre 20. Eso te va a dar... 11.84 grados. Eso vale alfa. Ok. Aquí este ángulo... Lo voy a denominar como beta. Este que está aquí... Lo voy a denominar como beta. Ahora lo voy a dibujar un poquito mejor. Aquí está. Este va a ser... Beta. ¿Sí? Eh... ¿Cómo se obtiene beta? Beta... Se va a obtener de la siguiente manera. Estos van a ser 180 grados. Menos... Alfa... Y 20 grados. O sea... Hacer 180 grados. Menos 20 grados. Y menos... Creo que vale alfa. Que es 11.84. ¿Sí? 11.84 grados. ¿Sí? Entonces... ¿Cuánto vale beta? Van a ser... 180... Menos 20... Menos... 11.84. 148.16. ¿Sí? Entonces... Lo que quiero que vean... Es que... Este ángulo phi... Que es el que está indicando aquí... Va a tener que ser 180... Fíjense... Este ángulo phi... Es el que estamos viendo aquí... Este ángulo phi... Este ángulo phi... El que está acá en ahí en amarillo. ¿Sí? Ese ángulo phi... Va a ser igual... A 180... Menos... El valor de beta... ¿Sí? Que son... Menos 148.16. Menos 148.16. ¿Sí? Esto será igual... Esto será igual a... Esto va a ser... 180... Menos... 148.16... 31.84... Me van a preguntar... Oiga... ¿Pero por qué está haciendo eso? Lo estoy haciendo porque phi... Es un ángulo que se necesita para poder obtener... El valor... De... Tanto de... La tensión... Y de la fuerza en el aguilón... Bueno, entonces... Ese va a ser fino... Recuerden que estamos cuando... Theta vale 20 grados, ¿no? Vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre... Aquí va a estar B... Aquí está B... Ok... Aquí está la... Fuerza de tensión... La T... La que actúa en el cable... Y... Aquí va a estar... La de la... Carga... Esa va a ser W... Esta va a ser la T, ¿no? La del cable... Y aquí va a estar la de compresión... La de la... La que... Fuerza que actúa en el... A lo largo del... Del... Del aguilón... De la... De la barra B, ¿no? Entonces... Aquí está... ¿Sí? Esta va a ser F... ¿Sí? 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 Ojo con eso... Entonces... Lo que vamos a hacer a continuación... Es un análisis de fuerzas en X... Sumatoria de fuerzas en X... Va a ser igual a cero... ¿Sí? Eso porque tenemos que obtener... Cuanto vale T... Y cuánto... Bueno... Sí, cuánto vale la fuerza T, ¿no? Con base en ello se puede obtener el... Bueno... Primero que nada... Tenemos que... Ver... En cuál de los dos casos... Es el... Tenemos el máximo valor de T... O sea, tenemos que analizar... El... El valor de T para Teta igual a 20 grados... Y el valor de T para Teta igual a 50 grados... Bueno... Estamos... Recuerda que estamos cuando Teta vale 20 grados, ¿no? Entonces... Vamos... Aquí hay... Hay que hacer sumatoria de... Fuerzas... En... En X... ¿Sí? Eh... Aquí está la... Tensión del cable... El hazla T... Y hay que recordar que ahí está una... Componente en X... Que es esta que estoy dibujando... Esa es la componente en X... ¿Sí? Con eso... Entonces va a ser... Eh... Sumatoria de fuerzas... En X es igual a cero... ¿Esto cómo se obtiene? Esto va a ser menos... La... La... Es como es negativa la componente en X de T... Esto va a ser menos T... Recordar que aquí hay un ángulo... Este ángulo aquí... Y este ángulo que hay acá... Ambos... Valen... ¿Cuánto? Son 20 grados... O con eso... ¿Sí? O con eso... Sería menos T... Por el... El... Coseno de 20... Más... Más... La componente... Ojo... La componente en X de la fuerza AB... Esta... Esta es la componente en X... Esta... Esta es la componente en X... ¿Sí? Entonces... Esa va a ser... Positiva... Va a ser... F suma de X a B... Ok... Recordar que para eso... Estábamos obteniendo Phi... Pues entonces... Phi ya sabemos que aquí vale... O sea... Phi... Sabemos que aquí tiene un valor... De... Treinta y uno punto ochenta y cuatro... Eso ya habíamos visto como se obtenía... ¿Sí? Ahí está... Treinta y uno punto ochenta y cuatro... Entonces va a ser... Más... F suma de X a B... Por el coseno de treinta y uno punto ochenta y cuatro... ¿Sí? Eso es igual a cero... O con eso... Ahora... Hay que analizar lo que sucede en Y... En el eje Y... Entonces más... Sumatoria de fuerzas... En Y es igual a cero... ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero... Podemos ver que aquí es la... Componente en Y... De la... Pues... Tensión T... Esta es negativa... Pues ahí está... Entonces va a ser... Eh... Menos T... Por el seno... Por el seno... Ahí sería por el... Por el seno de veinte... Por el seno de veinte... Menos T por el seno de veinte... ¿Sí? La componente en... De AB... De la fuerza AB... Esa sí es positiva... Es la que la componente en Y... Es así... Ahí está... Esa es positiva... Entonces va a ser... F suministra B... Más F suministra B... Más F suministra B... Sería el seno de treinta y uno punto ochenta y cuatro... ¿Sí? ¿Sí? A ver... Ahí está... Ahora... Esto es... Menos lo que vale W... Que sabemos que W... Pues son este... Son cinco mil libras, ¿no? Acá está... Son cinco mil libras... Son cinco mil libras... Cinco mil libras... Entonces va a ser negativo... Ojo... Ojo... La... Ecuación dos... Queda definida de la siguiente manera... Sumatoria de fuerzas en Y... Es igual a cero... Esto queda como... Menos T... Que multiplica al seno de 20 grados... Más F suministra B... Por el seno de treinta y uno punto ochenta y cuatro grados... Menos cinco mil libras... Esto es igual a cero... Lo que vamos a hacer acá... Es que ya sabemos... Que... F subíndice a B... Ojo con esto... Ya sabemos que... F subíndice a B... Vale... Uno punto ciento seis T... Entonces lo que tenemos que hacer... Es... Sustituirla... Si... Tenemos que sustituir... Lo que vale... La... La ecuación uno... En la ecuación dos... Entonces nos va a quedar la expresión de la siguiente manera... Sumatoria de fuerzas en Y... Es igual a cero... Que esto es igual a... Menos T... Por el seno de veinte grados... Más... Uno punto ciento seis T... Por el seno de treinta y uno punto ochenta y cuatro grados... Menos cinco mil... Entonces... Esto te queda... De esta manera... Mira... Te va a quedar... Te va a quedar en T... Entonces... ¿T cuánto vale? Ahí va a ser... Menos seno de veinte... Más... Uno punto... Ciento seis... Por el seno de treinta y uno punto ochenta y cuatro... Entonces... Va a quedar esto como... Cero... Punto... Dos mil... Cuatrocientos catorce... Que multiplica a T... Menos... Cinco mil libras... Entonces... Igual a cero... Si... Entonces... Si tú quieres obtener T... Porque aquí lo que tenemos que hacer es despejarte... O sea... La idea es despejarte... Entonces... Vas a dividir... Vas a dividir... Cinco mil libras... Entre... Punto... Dos mil... Cuatrocientos catorce... Y te va a quedar así... Que te... Vale... O sea... Aquí te queda... Que te vale... Veinte mil... Setecientos doce... Punto cincuenta y un libras... Si... Ojo con eso... Ahora... Eso... Pues lo tenemos que dejar acá indicado... Entonces cuando... Cuando el ángulo... Es a tono teta... Bueno... Cuando son veinte grados... Cuando son veinte grados... T vale... Cuando son veinte grados... T es igual a... Veinte mil... Setecientos doce... Punto cincuenta y un libras... Ahí está... Cuando... Teta es veinte grados... T es igual a... Veinte mil... Setecientos doce... Punto cincuenta y un libras... Ahora lo que tenemos que hacer... Es analizar lo que sucede... Cuando teta vale cincuenta grados... Ok... Cuando teta vale cincuenta grados... Pues hacer el diagramita... Otra vez... Hacer otra vez el diagrama... Aquí podemos ver que son... Pues son... Cincuenta grados... Aquí ya sabemos que vamos a tener un... Un ángulo que va a ser... El alfa... Y ahí vamos a tener un ángulo que va a ser el beta... ¿Sí? Y sabemos que aquí son... Son veinte pies... Y sabemos que acá son doce pies, ¿no? ¿Sí? Ok... Entonces vamos a... Entonces vamos a... Eh... Obtener ahí la... Cuánto vale alfa, ¿no? Cuando teta vale cincuenta grados, ¿no? Entonces va a ser... El seno... De cincuenta... Entre... Entre... El... Entre veinte, ¿no? Veinte pies... Todo va a ser... Todo va a ser... Eso igual a... Eh... Seno de alfa... Seno de alfa... Entre doce pies... ¿Sí? Entonces ahí pues que te va a quedar... Hay que... Ya lo voy a hacer más directo, ¿no? En el... Cuando hicimos el de veinte... Si lo hice paso por paso... Aquí lo voy a hacer un poquito más directo... Ya sabemos más o menos cómo va esto, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es despejar alfa... ¿Sí? Entonces alfa, ¿cómo te queda? Alfa va a ser el... El seno inverso... El seno inverso... Ahí tienen que... Tienen que dividir seno de cincuenta... Seno de cincuenta que multiplica doce... Eso... Entre veinte... Bueno, esto va a ser... Seno de cincuenta... Seno de cincuenta que multiplica... A doce... Eso lo dividas entre veinte... Y eso le sacas el seno inverso... Y te va a dar veintisiete punto treinta y seis grados... Eso vale alfa... ¿Sí? Entonces... Beta... Aquí ya lo voy a hacer más directo, ¿no? Ya sabemos cómo es el caminito, ¿no? Beta, pues... Va a ser ciento ochenta grados... Menos cincuenta... Menos... Veintisiete punto treinta y seis... Va a valer ciento dos punto sesenta y cuatro... ¿Sí? ¿Sí? Ahora... Pues hay que encontrar fin... Está fácil... Fin va a ser... Doscientos... Ciento ochenta grados... Ciento ochenta grados... Menos ciento dos... Punto sesenta y cuatro... Esto va a quedar como setenta y siete punto treinta y seis... Ahí está... Ya tenemos cuánto vale fin, ¿no? Vale setenta y siete punto treinta y seis... Pues... Eh... La misma lo que hicimos la anterior, ¿no? Pues, o sea... Aquí... Aquí está la detención... La fuerza de tensión... Esta va a ser el rojo... La fuerza de tensión... Esta es la T... Aquí está la carga... Y ahí la de compresión... Esa es la F subunicia B... ¿Sí? Ahora... Eh... Tenemos que encontrar el valor de T... Pero eso ya les había explicado que... Pues tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X... Ahora lo que quiero que pongan atención aquí es que... Aquí le voy a poner... Este va a ser... Este es el ángulo... Van a ser aquí... Cincuenta grados... ¿Sí? Entonces... Obviamente... El ángulo que tendremos acá también se hará cincuenta... O con eso... ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Eh... Bueno... El F subunicia B... Pues aquí ya hemos dicho... Ya les había explicado que... Aquí tienes un ángulo... Aquí tienes un ángulo... Ese ya lo habíamos obtenido... Ese es el fino... 77.36... Ahí está... ¿Sí? ¿Sí? Con eso ya va a ser más fácil obtenerlo... ¿No? Bueno... Voy a procurar ser más directo... Más rápido con esto... Entonces... Ahora... La sumatoria de fuerzas en X... La sumatoria de fuerzas en X es igual a cero... Aquí va a ser... Menos T... Por el coseno de cincuenta... Más la componente en AB de la... La componente en X, ¿No? Va a ser... F subunicia B... Por el coseno... De 77.36... ¿Sí? Ojo con eso... Eso es igual a cero... Entonces... Lo voy a dejar... F subunicia B... En función de T... Esto va a ser... F subunicia B... Esto va a ser igual a... Va a ser T coseno de cincuenta... Coseno de cincuenta... Entre coseno de... Setenta y siete punto seis... Sí... Sí... Entonces... Esto será igual a... no pasa nada, si lo manejo con decimales ya será la intención coseno de 50 entre coseno de 77.36 va a quedar esto 2.94 t 2.94 t esta va a ser ojo ojo, esta va a ser esta va a ser la ecuación 1 ¿sí? esa va a ser la ecuación 1 ahora voy a analizar lo que pasa en y voy a analizar lo que pasa en y sumatoria de fuerzas en y es igual a 0 sumatoria de fuerzas en y es igual a 0 la componente en y de t esta sería pues menos t por el seno de 50 ¿sí? así la componente en y de ab sería más f suministra b f suministra b por el seno de 77 punto 36 ahora menos los 5 mil libras esto es menos 5 mil de hecho lo dije ahí está menos 5 mil libras menos 5 mil libras es igual a 0 menos 5 mil libras es igual a 0 ojo con eso entonces aquí son menos 5 mil libras que es igual a 0 ¿sí? entonces hay que despejar t o sea lo que tenemos que hacer es despejar t de una vez lo voy a hacer rápido ¿no? para que lo puedan ahí ver esto es lo que tenemos que despejar t esto es lo que tenemos que despejar t ¿sí? entonces va a quedar fíjense fíjense menos seno de 50 menos seno de 50 más 2.94 por el seno de 77.36 eso te va a quedar 2.10 ¿sí? entonces esos 2.10 los tienes que dividir entre 5 mil los tienes que dividir entre 5 mil y te va a dar ¿no? lo repito ¿no? te va a quedar fíjense menos seno de 50 menos seno de 50 2.94 por el seno de 77.36 entonces queda como 2.10 lo voy a poner acá 2.10 2.10 ¿sí? eso va a ser igual a 5 mil libras entonces lo que vas a hacer es T es las 5 mil libras 5 mil lo divides entre 2.10 y te va a quedar 2.381 sí es 2.5 mil entre 2.10 2.381 si se fijan la tensión es mucho menor ahí ¿no? 2.381 libras ¿sí? entonces quiero que vean algo bueno son 50 grados T es mucho menor es 2.381 aproximadamente ¿no? entonces para nuestro análisis vamos a tener que utilizar ahí para nuestro análisis vamos a tener que utilizar el ángulo la tensión para el ángulo de 20 grados o sea este o sea esta va a ser ¿sí? ojo así va a quedar ¿no? entonces el esfuerzo es carga entre área entonces si se fijan como cambió como cambió drásticamente el valor de la tensión entonces esfuerzo es carga entre área ahí hay que recordar que nos está diciendo que el esfuerzo normal permisible es 24k si ahí está entonces esto va a ser 24k si 24 por 10 a la 3 libra sobre pulgada cuadrada eso va a ser igual ojo eso va a ser igual a dividir este la tensión en el la tensión ahí en el cable ya es la de 20.712 entonces es la que vamos a sustituir ahí es la que vamos a utilizar entonces va a ser esto 20.712 .51 libras si ojo aquí por ejemplo tú sabes que el área de la sección transversal circular esto es 20.4 por el diámetro cuadrado si entonces ahí lo que tienes que hacer es pues tienes que despejar de minúscula tienes que despejar esa si entonces como te queda esto verás va a ser una este minúscula es igual a raíz cuadrada para raíz cuadrada de fíjense van a ser 20 20.712.51 libras van a ser eso 20.000 fíjense eso mentalmente ahí lo pensé esto es un 20.000 712.51 libras eso eso lo vas a dividir entre pi entre 4 que multiplica a 24 por 10 a la 3 libra sobre pulgada cuadrada si el resultado te dice aquí que D es D D vale en lo siguiente D es 1.048 pulgada pero como dice que manejamos una precisión de un dieciséisavo pues me tengo que ir a la de exactamente la de metro superior 1 entre 16 es 0 625 entonces sería eso sería fíjate sería D minúscula es igual a 1.0625 pulgadas que esto es igual a un entero un dieciséisavo de pulgada si y entonces esa es ojo ojo ese es el resultado ojo ese es el resultado es el ahí está el resultado es un diámetro de un entero un dieciséisavo de pulgar y ahí si es como se resuelve este ejercicio un poquito largo pero pues hay que hacerlo paso por paso para que entiendan que pues tenemos que analizar lo que sucede cuando tata es igual a 20 y tenemos que analizar lo que sucede cuando tata es igual a 50 20